Pero sí, sí, rueda, dame datos, mira, bebé. Está hablando demasiado, Miguel, el inquieto. O salgo a la calle, dame la bendición Que el país está infectado, envuelto en mala situación Culpa de la corrupción, que en la ciudad ya no se aguanta Nos arropa poco a poco como si fuera una manta Y ahuyenta el deseo de superación Es que esto está muy difícil, es muy fuerte la tensión ¿Cómo aguantar más la presión? Si ya nada es lo mismo, se excedió la democracia ¿Dónde está el comunismo? Ya todo es egoísmo, ya todo es avaricia, la codicia, la malicia Mi patria la defiendo como pueda Porque estoy cansado de ver tanta tragedia Como hambre y sed y tanta gente en miseria Los políticos se burlan de mi sociedad Usted no me visitaba cuando yo tenía sed O ganas de que me brinden una taza de café Por su mala fe se quemaran en el infierno Aquí no existe Navidad porque siempre está en invierno Coge el consejo, brother, no te me vayas guiñar Porque así como tu vida te pueden mirar La calle te ha durado y tú se prende en llamas Te dan por los tuyos el pelo de respeto Sea clase, arte, provenga del gueto Sé que eres experto con los juegos de palabras Que arrimas puras forjas todas tus canciones Que tienes talento y pila de habilidades Y que sabes frases de la calle por montones Como si eso fuera poco también tienes la voz grave Conoces de historia, de animales y de aves De filosofía, ciencia, de música y clave De teología, patriotismo y antes sabes Sabes muchas cosas y se nota en tus canciones Más pareces no saber que son vulgares tus acciones Y si es que lo sabes entonces eres idiota No se pierda la segunda parte Revatadorísimo